Hola, mi nombre es Lady Barón Sotelo, tengo 20 años, vivo en Puerto Colombia Atlántico. Soy estudiante de octavo semestre de negocios internacionales, soy feminista y activista por la educación y formación de las mujeres con el objetivo del empoderamiento. Principalmente trabajo en dos proyectos. El primero es GLOW, un programa de formación para mujeres jóvenes de la costa colombiana, en diferentes temas como habilidades para la vida, salud, liderazgo, género, desarrollo profesional, autoestima y servicio comunitario. Actualmente soy la coordinadora de comunicaciones del programa y trabajamos a través de la virtualidad debido a la pandemia. El segundo es un proyecto creado por Papayot, en el que impulsada principalmente por las realidades de las mujeres y niñas colombianas, empecé este proyecto digital que busca educar en menstruación y sexualidad, principalmente a las mujeres, convirtiendo la menstruación en un indicador clave de salud y vitalidad femenina, acabando la desinformación en estos temas y empoderándonos a través de los mismos. La Papayota es más que todo un espacio virtual seguro para hablar de menstruación y sexualidad, teniendo en cuenta que ni todas las mujeres son menstruantes, ni todas las personas que menstruan son mujeres. Creo que la información y la educación son motores del empoderamiento, y eso es lo que ha ocurrido con las personas que se ven en la Papayota, los proyectos en los que trabajo. Se cuestionan a sí mismos lo que impone la sociedad, específicamente en la costa, creo que las mujeres se han beneficiado, han pasado por un autodescubrimiento y es una reacción en cadena. No se lo quedan ellas solamente, sino que lo comparten con otras mujeres de la comunidad. Y cuando se hace digitalmente, este proceso es aún más rápido, y es increíble como las mujeres se han transformado y cambiado su vida gracias a proyectos como estos. Sueño para mi territorio que todas las personas podamos sentirnos seguras de lo que somos, que aprendamos del pasado y tomemos los tabúes para convertirlos en indicadores de que somos humanos, que no hay que avergonzarnos y que realmente no nos sintamos amenazados, porque lo que sentimos, pensamos o percibimos del mundo sea algo diferente.